¿Qué opinan los usuarios de los taxis? ¿Están contentos de tener, por ejemplo, variedad? ¿Por ejemplo, la elección del servicio para trasladarse? Le preguntamos y esto nos decían. Yo lo considero malo. Malo por una cuestión de servicio. Y la atención a veces no es buena. Los coches mayormente son viejos. O sea, considero que no tenemos buen servicio de taxis. Y dentro de todo creo que es bueno. O sea, las veces que toman un taxi el servicio ha sido rápido. Me parece que dentro de todo es bueno la atención. Me parece que no es muy bueno ahora. Están muy descuidados. Creo que los tienen muy descuidados y el precio no equivale a lo que son. Últimamente te subes a un taxi y no conoces de dónde vienes y es ilegal o no. Están bastante deteriorados los taxis. Y otra cosa que te digo más, yo lo tomé de la terminal. Y el chofer venía fumando. O sea, que en ningún momento lo apagó. Al cigarrillo. En un servicio público no se puede fumar, desde luego. Son los primeros que te dicen. ¿Qué cree usted que debería mejorar entonces en general en el servicio de taxis? Fundamentalmente la higiene de las unidades. Fundamentalmente. Y después creo que la atención. No todo el mundo te atiende. Por eso mismo es un servicio. Así que creo que te tendrían que brindar eso. Si es para mejorar, bienvenido sea. La verdad. Si es para mejorar, bienvenido sea. Para mí no es muy bueno. A veces te suben, a veces vos le haces señas, paran y se ve que vas con varios paquetes, que lo han pedido en otro lado. O si vas con una persona en silla de ruedas y te ven, no paran. O si vas con una persona en silla de ruedas y te ven, no paran.